El señor ACO está dando vueltas por aquí, lo pone uno nervioso. 12.44, queda una pregunta en el aire. ¿Hizo el señor de dónde? ¿De Texas? De Texas. ¿Cómo que se llamaba? El señor Carlos, ya le voy a dar el mensaje. A ver, que se me pierde, que son demasiados. El señor Carlos Piña de Dallas, Texas. Ah, Carlos Piña. ¿Qué dijo? El señor Carlos Piña le hizo dos preguntas. ¿A qué se refiere con condiciones mínimas para ir a elecciones? ¿Y de verdad hay unión en la oposición? ¿No faltan otros actores en la llamada alianza? Ok. No sé, están todos los actores de la oposición juntos. No, bueno, creo que no está la gente de María Corina. Sí, no. Si hay condiciones y hay un acuerdo, ellos están. Ellos son gente sensata. O sea, yo no caigo en la satanización de las diferencias políticas de la oposición. Pero hemos ido a todos los procesos juntos. Ahora, en el gobierno, en Miraflores hay. Ah, y es que hay que meter el piquete, el ojo. Exacto, pero ¿qué es lo que en verdad está ocurriendo en Miraflores? Bueno, hermano, muy sencillo. Maduro hereda por un periodo. Ahí no estaba planteado que él se quedara eternamente en el poder. Era el que le garantizaba en ese momento. Bueno, Cuba fue el que le dice a Chávez. Cuba es el dedo lector ahí. No quiero a cabello. Ese muchacho ha hecho una maravilla, Hugo, deja ese. Exacto. El tipo lo deja y Maduro se lo creyó. Y entonces ahora ya no hay ni chavismo ni madurismo. Bueno, el cuento entre ellos es de verdad. Hay una diferencia importante entre el chavismo y el madurismo. Y lo ves por los cargos y por la pugna interna. No es una cuestión que estoy diciendo yo, que es una tesis. Que no, no, no. Hermano, hay un enfrentamiento en unas internas. Yo soy de un partido, yo conozco los enfrentamientos internos. Es público y notorio que se están echando piña en Barinas. Es público y notorio que tiene un enfrentamiento en Carabobo. ¿Y de quién es la cava? De Maduro, su pana, brother. Y le tiran otro gallo, que es de militar retirado, de 4F. Eso no es mentira. O sea, eso no es que estamos hablando de pistolada. No, no, y en el Zulia es muy notorio. En el Zulia le dijeron a Arias Carga, ¡Ey, quédate allá! Entonces se ha calado. Y menos un tipo, yo no le voy a dar gasolina y voy a revivir a un tipo que fue de los comandantes que estuvo con Chávez. Tú eres loco. Bueno, ahí está. Ese ejemplo es mucho mejor aún. El factor padrino. ¿Por qué Nicolás mueve parte en la defensa, pero a padrino no lo toca? Padrino tiene, creo que son ocho promociones detenidas. Nunca ha pasado en la historia de... Bueno, algún poder tiene, algún dominio tiene en las Fuerzas Armadas que Maduro debe hacer relevancia. ¿Todavía existe la Fuerza Armada en el sentido que el chavismo, el madurismo, el Miraflores, pues, no lo ha logrado penetrar completamente? Bueno, ciudadanos, de verdad, mira... Yo te voy a hacer una reflexión que yo hice mucho estando preso. Esos tipos fueron presos. Se levantaron en armas los militares del 4F y ganaban un buen sueldo mensual. Tenían un país donde se comía más o menos bien. Ellos tenían unos ideales. Yo no estoy de acuerdo con esos ideales de ellos. Pero los tipos que se levantaron en el 4F, por lo menos, hicieron una rebelión por la búsqueda del poder y por cambiar las cosas. Y muchos lo pagaron con la vida y pagaron cárcel. Digo yo, ¿habéis pagado cárcel para darle a este... para dejar que Maduro sea tu jefe? Para que se vaya todo por el traste, para llevar a este país a este desastre. Yo creo que tiene que haber una reflexión profunda en ese sector y deben estar viendo el desastre que está a culpa de ellos. Yo a veces no los logro entender. Yo entiendo la ambición de poder. Yo entiendo todo eso. Pero tiene que haber un mínimo en algún lugar que tú digas, hermano, están destrozando el país. ¿Cómo es posible que estén permitiendo eso? Y encima están siendo relegados. Yo no comprendo eso. Porque van a la extinción. Maduro los está aniquilando. Y que no hagan nada. Roberto, ¿qué se siente uno como tú que eres político viviendo fuera del país? Terrible. Te sientes que te sientes un poco cobarde. Es muy malo. Ah, porque... Oye... Es complicado, sí. Y si uno no tiene edad a medida que pasa... No, y que corre el riesgo de... Yo he tratado de ser muy cuidadoso, de declarar como si estuviera en Caracas. Exacto. Porque hay un tema en el exilio, es que te exaltas, empiezas a hablar mal de los que están allá, que no hacen las cosas bien, y empiezan a declarar de invasión. Yo conozco tipos que en Caracas no se les ocurrió ir por una protesta y aquí piden invasión. Esa nunca puede... Tú no puedes cambiar tu política porque te es más seguro o menos seguro. Entonces yo respeto mucho a los que están allá, respeto mucho a la oposición que sigue haciendo política. Tengo diferencias con muchos de ellos, pero los respeto profundamente. Yo valoro mucho al que está en Venezuela luchando por Venezuela. Y por eso es que yo apoyo a Juan Guaidó. El que está viviendo en Venezuela tiene un coraje. Bárbaro. No, y creer y no perder la esperanza. O sea, tú ves la resignación que hay en la... Gracias a Dios despertó Cuba, pero la resignación que había con el caso Cuba a nivel mundial. Nosotros, digan lo que digan. Es verdad, ellos siguen ahí. Pero tenemos 20 años dando la batalla, hermano. 20 años luchando. Y no nos han podido eliminar. Ahí seguimos. Y ahí está Guaidó echándole bola. Y ahí están trabajando, haciendo algo para nada. Lo contrario. No es concebible. No entiendo a alguien que esté en Venezuela y no haga todos los días algo buscando el cambio. Ojalá, ojalá despertara el pueblo de Venezuela. Ojalá se una el chavismo con la oposición y entiendan que hay que salir de Maduro. Ojalá. Todos los días rezo por eso. Hoy es que es el día del Carmen. Pero fíjate que los movimientos sociales, yo estoy cada día aprendiendo más, a la edad que tengo, pero todavía aprendí. Lo de Cuba sorprendió. Claro. Las imágenes de Cuba que logramos ver es de una profunda admiración de un pueblo en la calle y en la noche vimos los, ¿cómo es que se llama? Las avispas, yo no sé. Los boinas negras. Ah, ¿lo qué? Las boinas negras. Las boinas negras salir en la noche, dale falo a la gente. Y la última, se habla de 5.000 presos. Las avispas negras. Se habla de 5.000 presos. Pero cuando eso llega a ese nivel de represión, que la avispa la está dando a un sobrino o al primo de uno que también es avispa, ya llega un momento que eso se sale y ahí es que los regímenes caen. ¿Tú sí crees que ahí viene? En Cuba viene un cambio. Yo creo que hay un antes y un después, sin duda. Ojalá se logre que se mantenga viva la protesta ya. Si Cuba cae, cae Venezuela. Sin duda. Sin duda, porque Maduro es un títere de Cuba. Exactamente. Tiene una pregunta ahí que me está haciendo señal. Ciudadanos, tenemos muchos mensajes. Nos están reportando sintonía desde Bachaquero, Estado Zulia. Le envían saludos desde Coro. Nos reportan sintonía desde Brasil. Nos están reportando sintonía desde Caracas, desde Anzuategui. Tenemos muchas preguntas que no nos queda tiempo en realidad para... Ya Valentina nos dio instrucciones. Ya nos están dando las instrucciones y nos vamos, ciudadanos. Bueno, no, que siga, que ponga todas las preguntas. Aquí dice Norma Carrillo desde Venezuela. Ya basta de tanta burla de estos políticos hipócritas, dice la señora Norma, que solo piensan en ellos. El venezolano ya no cree en ninguno de ellos. ¿Qué crees tú? Es parte del régimen, es lograr la antipolítica y que haya un rellazo a todo. Bueno, y esos son laboratorios. Totalmente. No, pero además, no importa. Yo soy político, tengo cuero y yo siento que estoy haciendo lo correcto, apoyando a Juan Diego Oedo y creo que la oposición de Venezuela está haciendo un trabajo importante. Bien, nos vamos. Gracias. Gracias por el monopolio. Dios te bendiga, citizen. Bien, ha sido un placer trabajar para ustedes. Nos vamos. Sigue con la paz. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Llévatelo Robert Free, llévatelo que me va a volver loca, Valentina. Fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral.